Veracruz, un hombre perdió la vida luego de que la pistola con la que jugaba se disparara, ocasionándole una mortal herida en el cuello. Leer también, trailer se queda en las vías y es impactado por tren se trata de Pedro N de 30 años de edad, quien tras varias horas bebiendo en un convivio en el municipio de Sotipan, perdió la vida tras sacar su arma y comenzar a jugar con ella. De acuerdo a la información, el hombre ya se encontraba con varios tragos encima, lo que pudo haber ocasionado que jugara de manera descuidada con la pistola calibre 32. Leer también, la fuga de hidrocarburo no compromete el área natural protegida de Tuxpan, por lo que, en frente de conocidos que disfrutaban del convivio, el gatillo del arma se activó, ocasionando que una bala le diera en el cuello, iniciando un sangrado que en cuestión de minutos le quitó la vida. Al momento de escuchar la detonación de arma de fuego, los vecinos alertaron a las autoridades que en cuestión de minutos arribaron al domicilio ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo. Al lugar arribaron paramédicos que sólo pudieron confirmar la hora de la muerte de Pedro, mientras que los elementos policíacos cerraron la escena, para esperar la llegada de elementos de la fiscalía, para levantarán el cadáver. El cadáver de Pedro quedó sentado en la silla, sobre la cual había pasado ya varias horas conviviendo, en esta nota, Veracruz Sotipan fallece hombre dispara convivio.